El trabajo de la Junta Y esta tarde se corona con un campeonato merecido, sufrido, luchado, pero con mucha lealtad, con mucha dignidad y con mucho espíritu deportivo. Darles las gracias, de verdad, solamente darles las gracias a las familias que van por la Junta y invitamos al capitán de la Junta a recibir la Copa del Campeón. Muchísimas gracias y muchas felicidades. ¡Vada! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! 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 ¡Bien ... ¡Arre-gonar! ¡Arre-gonar! ¡Acto de acta! ¡Es un carnaval! ¡Es un carnaval! Es un panabal que tuya te simbolsó ¡Eh! ¡Somos campeones! ¡Otra vez! ¡Somos campeones!